Buenas tardes, yo soy Perla Bernardino Sánchez, estudio en Cicata, Querétaro, la maestría en tecnología avanzada y mi proyecto es sobre barreras térmicas. Yo estaba realizando una tesis de licenciatura en Ciatec. Esta tesis de licenciatura era mediante un proceso llamado HBOF que también comento en la presentación. Terminé la tesis y mi director de tesis en ese momento me ofreció trabajar en un proyecto más grande que provenía de CFE. Este proyecto implicaba a Simvestab y también implicaba a Ciatec. Entonces me dijo que sí, yo quería participar porque aparte yo ya tenía conocimiento al respecto de este proceso de fabricación. Y posteriormente, como yo quería estudiar la maestría, busqué una institución en la cual poder realizar esta maestría. Inicialmente se me dijo que por qué no la hacía en Ciatec, sin embargo decidí buscar otras alternativas y fue como llegué al Cicata. Como el proyecto pertenecía a Ciatec y a Simvestab, lo primero que hice fue contactar al doctor Oscar Barcenas de aquí de Cicata y comentarle que yo quería trabajar con el proyecto de Ciatec y que si había algún modo de que trabajara en ese proyecto pero hiciera mi maestría aquí en Cicata. Él se comunicó directamente con Carlos Poblano, que en ese momento había sido mi asesor de la tesis de licenciatura y hicieron un acuerdo para que yo pudiera trabajar en el proyecto. Entonces, posteriormente Cicata se une al proyecto de CFE. Así es como surgió. Lo que pasa con los procesos de rociado térmico cuando tú generas un recubrimiento es muy difícil que haya reproducibilidad porque como cambian mucho los sistemas de uno a otro, aunque por ejemplo tengas un sistema HVOF, los dos sean HVOF, tienen características a veces muy particulares por el año en que se fabricó este sistema. Entonces, eso que hace que cambien muchas veces algunas variables dentro del mismo y que cuando tú uses los parámetros que otra persona ya ha usado, no puedas reproducir las mismas propiedades. Entonces, sí se han manejado ya en Europa estos tipos de recubrimientos, incluso en Estados Unidos, pero lamentablemente en gran parte de América Latina estamos un poco atrasados. Sí se puede todavía mejorar este tipo de barreras térmicas. En algunos casos lo que se está haciendo es fabricar nuevos materiales para depositarlos como barreras térmicas, pero la idea es que estos nuevos materiales se puedan depositar con unos parámetros muy similares a los que se usan en barreras térmicas tradicionales. El proyecto como se generó, como se van a fabricar nuevos materiales, tú necesitas saber cómo vas a aplicar esos materiales. Necesitas tener una base de conocer el sistema. Si, por ejemplo, tú metes un parámetro de presiones, de relaciones de oxígeno con combustible, ¿cómo puedes utilizarlos para que obtengas ciertas propiedades específicas para lo que tú quieres usar ese recubrimiento? Entonces, el trabajo que yo estoy realizando es precisamente encontrar esos parámetros que se pueden manejar para obtener buenas barreras térmicas y posteriormente los nuevos materiales que se fabriquen puedan ser depositados en base a lo que se quiere mediante la utilización de unos parámetros que yo voy a decir cómo los puedes manejar. Si tú varías, por ejemplo, la distancia, ¿qué propiedades vas a obtener en tu recubrimiento? Si muevas la relación de oxígeno-combustible, ¿qué propiedades puedes obtener en tu recubrimiento? De este modo, las personas que ya depositen estos nuevos materiales van a decir, ah, pues para mí es suficiente mover la distancia o para mí es suficiente mover el tal parámetro y puedan obtener buenas propiedades para este nuevo material. Este tipo de procesos sí se usan en México, pero muy poco. En el conocimiento que yo tengo, había tres sistemas HVOF en todo el país. Son usados en ciertas partes de turbinas de avión, pero con materiales muy sencillos. Normalmente estoy hablando de recubrimientos de una sola capa. Estos, como son pocos los sistemas que hay en el país, sin Vestaf ya había adquirido con anterioridad este equipo HVOF y no lo había podido poner en marcha. Entonces se acercan, se acercan a CETEC, hacen el acuerdo y se echa a andar el primer sistema HVOF. El sistema APS posteriormente fue echado a andar. De hecho, también colaboré en ese momento. Ya cuando se lograron echar a andar, pues yo ya tuve, yo ya pude usar estos equipos. Sin embargo, lo que es la caracterización se vuelve complicada porque sí, sí, Cata sí tiene algunos equipos, pero no cuenta con todos los equipos necesarios para caracterización. Pero, entonces, para mí ha sido un poco tardado el proyecto precisamente porque he tenido que colaborar con Sinvestaf. Por ejemplo, aquí en Cicata no tenemos microscopio electrónico de barrido, ¿no? Y tengo que ir a Sinvestaf si quiero realizar alguna medición o alguna, realizar alguna micrografía mediante microscopio electrónico de barrido. Igual, este, generalmente todas las, los, las pruebas que se han hecho se han hecho entre Ciatec, bueno, en lugar, en Ciatec y en Sinvestaf. Aquí a Cicata le falta un poco todavía adquirir equipo, pero se están realizando proyectos precisamente para que el instituto de Cicata se llene de más equipo. Hasta el momento sí he tenido que recurrir a Ciatec y a Sinvestaf. Está titulado optimización de los parámetros de rociado térmico mediante HDOF y APS para fabricación de barreras térmicas de tipo cobalto, níquel, cromo, aluminio, híger, que se comen está utilizando híger. Los directores de la tesis son el doctor Oscar Cristina Sánchez de Cicata y Carlos Poblano Salas de Ciatec. El objetivo general es determinar el valor de los parámetros tanto APS y HDOF que se utilicen para fabricar recubrimientos del tipo barrera térmica de la composición antes mencionada, cuyas propiedades sean similares o mejoradas a las que se reportan en la literatura. Entonces, cabe mencionar que estos recubrimientos son empleados en, bueno, ya han sido empleados en Europa, incluso en Estados Unidos, pero la demás parte de América todavía falta mucho por investigar y hacer un poquito más el proyecto. ¿Qué es una barrera térmica o qué es un recubrimiento de tipo barrera térmica? Les presento la imagen de un recubrimiento de este tipo. Pueden ver que está conformado de la siguiente manera. Un sustrato, que es el componente el cual se quiere aislar térmicamente. Un recubrimiento de unión. Este recubrimiento de unión, la función que tiene es principalmente que haya una buena adhesión entre el metal o sustrato y el material cerámico que se añade. Este recubrimiento de unión puede, bueno, se le llama boom coat en el inglés y generalmente solo se usan los hilos que es de ese. Generalmente se fabrica de materiales metálicos o una adhesión. Sobre este se añade la capa cerámica. Esta capa cerámica, su función principal es aislar térmicamente. Se utilizan cerámicos y en nuestro caso el proyecto se utiliza circonia estabilizada con intria. En el caso del recubrimiento de unión, lo que se utiliza es el cobalto níquel cromo aluminio intria. La capa exterior de cerámico de ingresa se llama top coat y pues normalmente se los voy a mencionar en el proyecto como TC. Y van a ver una tercera capa, que esta capa es, aquí se muestra como TGO, es un óxido producido térmicamente. En las investigaciones actuales lo que se hace es que se realiza un tratamiento térmico para que esta capa pueda servir como protección a la oxidación a altas temperaturas. Esto es principalmente como se conforman las barreras térmicas. Estos son los sistemas que se emplearon. La primera imagen es del proceso de rociado conocido como APS. Proviene del inglés Atmospheric Plasma Spray. Más simple es el proceso de rociado por plasma. Y en la segunda imagen se puede ver el proceso de rociado conocido como HbOF. Esto viene del inglés igualmente, High Velocity Oxygen. Y ambos procesos forman parte de una serie de técnicas conocidas como rociado térmico o proyección térmica. En el proceso de rociado por plasma es una pistola, la cual tiene un cáptodo y tiene un ánodo. En esta parte se hace pasar una serie de gases como pueden ser este agón, puede ser elébio. A veces se añade hidrógeno, a veces se añade incluso hidrógeno. Cuando se añaden estos gases se genera un arco eléctrico entre los electrodos, lo cual genera un plasma. Este plasma genera también a la vez un haz emergente y a través, bueno, al menos en este sistema que les estoy mostrando, se puede añadir a ese haz emergente el gas. Y el gas, mediante el gas portador se añade un polvo. Este polvo que se va a añadir es el que genera el recubrimiento. O sea, se añade este polvo y ese polvo se proyecta hacia la superficie del sustrato o componente que se quiere aislar. Esto es para la capa cerámica. En el caso de la capa de unión, este proceso es similar. Se utiliza también una pistola. A diferencia del proceso APS, se utiliza oxígeno y un combustible para generar una flama. Cuando se genera esta flama, se puede, mediante esta parte, añadir lo que es el polvo que va a formar el recubrimiento. Mediante las emergentes se propulsan lo que son las partículas de polvo hacia el sustrato. Y las diferencias principales entre estos dos tipos de sistemas es que el proceso de rociado por plasma llega a alcanzar temperaturas muy altas, incluso de 10.000 grados centígrados. En cambio, el proceso HBF, las temperaturas que se pueden ampliar, están entre 2.000 y 3.000 grados centígrados. Otra diferencia es que el proceso HBF también utiliza aire comprimido para propulsar las partículas de polvo hacia el sustrato. Esto significa que las partículas van a tener una mayor velocidad cuando empacen. En este tipo de sistemas, lo importante es que la partícula de polvo alcanza un estado físico ya sea hundido o siempre hundido. Y además, la velocidad con la que el glasen los sienten los producen, también les da características especiales a la hora de que se forme el recubrimiento. Bueno, yo busqué la maestría porque el objetivo que tengo es ser investigadora. Verifiqué muchas opciones, desde irme al extranjero, hacer la maestría inicialmente en Ciatec, como se me estaba ofreciendo. En Michoacán también les revisé, incluso en el CIMAF. El chiste es que yo evalué todas mis opciones y la opción que en ese momento era mejor para mí era aquí en Cicata. Sí, hice una evaluación extensa de lo que cada institución me ofrecía. Y también tuvo que ver mucho el proyecto que ya se me había ofrecido. Porque yo sabía que, aunque Cicata todavía tuvieron algunas deficiencias de equipo, esa parte la iba a poder complementar con Ciatec y con Cimbestad. Pero lo que Cicata me ofrecía en su programa era adecuado a lo que yo buscaba. Porque dado caso de que yo no pudiera continuar directamente con el doctorado, podría llegar a trabajar antes de adquirirlo. Pero siempre con la idea de dedicarme a ser investigadora. Y pues como se dieron las cosas así entre las diversas instituciones, para mí fue muy benéfico en el sentido de que aprendí cómo se hace la vinculación entre instituciones. Que es otra cosa que como objetivo tengo en la investigación. Y pues Cicata ha sido una institución muy benévola, digamos. Porque aunque haya alguna falta de equipo, siempre hay una manera de que si algún investigador conoce a alguien que tenga un equipo similar, tú lo puedas usar. De que si tú hablas con uno de tus profesores, sabe que tengo que ir a hacer experimentación a tal lado, te dé permiso. Sí son exigentes aquí en Cicata. El nivel no es bajo, es un nivel bastante alto. Pero también es muy agradable porque se ha hecho también una convivencia muy grande entre todos. No solo entre estudiantes, sino que siempre se trata de unir estudiantes administrativos e investigadores. Y sí también yo vi una diferencia muy particular aquí en Cicata, de que tú podías hablar con un investigador incluso como de tú a tú. Tratando de tu proyecto, pero de tú a tú. Cosa que en otras instituciones yo no había percibido. Y sí ha sido muy agradable. A veces la necesidad te obliga a crear cosas. Por ejemplo, no tenemos mucho equipo, pero eso te da oportunidad de buscar ideas. O buscar dentro de los proyectos que se pueden realizar cómo obtener equipos similares a un costo mucho menor. O realizar otras pruebas que pueden hacer. Pueden llegar a ser muy caras en un equipo, pero tú encontrar una manera de obtener los mismos resultados, pero mediante otra ruta. A veces esa falta de equipo o falta de infraestructura te ayuda a que tú desarrolles esa inteligencia y esa tecnología. O sea, es benéfico también. Por ejemplo, cuando se ha tratado del dispositivo hidroboerocionador, se ha buscado apoyo del área de imagen. Y yo, por ejemplo, aunque estoy en el área de materiales y manufactura, yo he tenido que desarrollar también algunas cosas con el área de imagen. De modo que en mi proyecto tuve que ir a preguntar, ¿sabes qué es cómo puedo hacer esto? Y ya te explican y te ayudan para que tú puedas desarrollar, por ejemplo, una ruta de determinación de algún parámetro o algo. Entonces, sí hemos estado en ese contacto con los adversarios. Hola, mi nombre es Perla Bernardino Sánchez. Yo soy queretana, orgullosa. Yo estudié en lo que es la escuela Hermanos Flores Magón, lo que fue la primaria, la secundaria en la técnica número 22. Posteriormente pasé a la preparatoria, a la preparatoria norte de la UAC. Y de ahí decidí hacer la licenciatura como ingeniero químico metalúrgico en la UAC, precisamente. Acabé mi licenciatura y en el hambre de titularme, inicié prácticas y proyecto en Ciatec. Fue donde conocí los procesos de rociado térmico. Y mediante esta tesis, al acabarla, pude ingresar a la maestría. De hecho, hice mi examen de licenciatura estando ya en la maestría. Pero afortunadamente estoy a punto de terminar la maestría en tecnología avanzada aquí en Cicata. Y finalmente me siento orgullosa de estar en Cicata ya finalizando. Gracias. 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 Gracias.